Música Bienvenidos amigos viajeros a Temuco Bueno, seguimos visitando el sur de Chile Hoy estamos en la última ciudad Hace dos días que está lloviendo Justamente hace media hora que paró Y vamos a poder recorrer un poco esta ciudad A ver que es lo que encontramos por acá ¿Seguimos viaje? Viendo imágenes de lo que es la ciudad de Temuco Le voy a dar mi opinión sobre Chile Desde el punto de vista turístico La verdad que desde que partí de Santiago Su capital, pasando por Viña del Mar Valparaíso, Portomón, Portobar A Fustillar, Valdivia Villarrica, Pucón Licanray En sí, todos los lugares que visité Realmente son muy bonitos La atención que me deparó la gente chilena Fue muy buena Música Esta es la principal plaza de Temuco Se destaca, además de este monumento La fuente de agua Que lamentablemente no estaba funcionando Cuando nosotros fuimos La plaza atarrea de construcciones de envergadura Como la Torre Campanario La Municipalidad La Iglesia Catedral Bancos y Tiendas Comerciales Como ustedes ven justamente Había una muestra hispanoamericana Muy bonita Muy bonita Música Como me gustó tanto Chile Pienso volver Pienso hacerlo este año Seguramente vuelva a Santiago de Chile Y tengo ganas de visitar Lo que es el Cajón del May Por la Laguna de Yeso Concepción Los Ángeles Las Torres de Paine Y bueno Y el Norte también San Pedro de Atacama Y sus alrededores Así que si sos chileno Y me querés recomendar algún lugar Bienvenido sea Después de recorrer El centro de la ciudad Nos vamos a comer un poquito Probamos Una comida Rápida Acá de la zona Y bueno Con unas cervezas artesanales Que estaban muy buenas Realmente No me acuerdo el nombre De cual fue la cerveza Pero estaban en una jarra Muy especiales Y eran espectaculares Y bueno Y después visitamos Lo que es el Mall Portal Temuco Que no es de los lugares Que más me agrada Como les he dicho en otros videos Pero tiene más de 100 locales comerciales Siete salas de cine Y está ubicado sobre la avenida Alemania La verdad que es uno de los centros comerciales Más importantes de esta región de Chile Y está muy bonito Más cuando el día no estaba muy bueno Como los que visitamos esa ciudad Finalizando el video Al día siguiente Visitamos al cerro Nielol Que es uno de los puntos emblemáticos de Temuco Cuenta con senderos Y un mirador de la ciudad En su cima Y bueno Tiene un bosque nativo Con especies como el coihue Y el roble Como ustedes están viendo ahí Estas son las vistas de la ciudad Y bueno Los invito a suscribirse al canal A quienes no lo han hecho Dejar los comentarios Que con todo gusto Se lo responderé Y bueno Será hasta el próximo video Que serán de Argentina Y Uruguay Justamente Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!